Un gravísimo accidente, un vuelco de un camión del ejército que trasladaba soldados. Esto sucedió en el camino hacia el lago Loglog. Este accidente que por lo menos involucra a este camión, y enseguida vamos a tener algunos detalles más, ha movilizado, por supuesto, como ustedes ven por la imagen del dron, a personal policial, servicios de salud y equipos de rescate de bomberos voluntarios. Se han solicitado cinco ambulancias en el lugar. Ahí estamos viendo la imagen, esto es San Martín de los Andes. Vamos ya mismo al contacto con Sebastián Penone, compañero que está trabajando allí en el lugar. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal, Carolina? Vos lo dijiste, un gravísimo accidente aquí en la ruta provincial número 62. Camino al lago Loglog, a muy pocos kilómetros del centro de San Martín de los Andes, precisamente a unos 10 minutos del centro de San Martín. Muy cerquita del regimiento de montaña de la ciudad, ocurrió este gravísimo accidente. Para que ustedes tomen un poco de dimensión, les voy a dar imágenes de lo que es la curva, una de las curvas que hay camino al lago Loglog. Por este camino, descendía el camión del ejército cargado con al menos una docena de soldados. No tenemos el número confirmado, pero habían por lo menos 12 soldados arriba del camión del ejército. Por motivos que se están investigando, el camión pierde el control y termina desbarrancando, en el Choca contra el Guardalai, termina desbarrancando en esta curva y cae completamente volcado sobre su techo, quedando, bueno, esta docena de soldados atrapados y podemos confirmar lamentablemente que hay víctimas fatales en este trágico accidente que pone en viro a toda la ciudad de San Martín de los Andes, Carolina. Bueno, víctimas fatales entonces ya confirmadas, Sebas. La verdad es que lamentablemente no sorprende por la dimensión y la gravedad que estamos viendo a partir de las imágenes, ¿no? Un accidente realmente tremendo y además, y me gustaría contextualizarlo con vos que sos de la zona, Sebas, estamos hablando de una ruta que incluso a besados conductores no se animan a transitar porque justamente tiene estas curvas y contracurvas muy peligrosas. Es una ruta muy complicada, Carolina, vos lo dijiste, sobre todo en esta parte en donde tenemos muchísimas curvas y contracurvas, donde por momento con las condiciones climáticas desfavorables no se puede circular y también donde se tuvo que ejecutar una mega obra en donde si ustedes ven la imagen de dron y la imagen que yo les estoy mostrando, se han construido estas paredes de gaviones que no son ni nada menos que piedras que sostenías por alambre para ganar altura y poder hacer el trazado correcto de la ruta. Y es por justamente uno de estos paredones donde terminó volcando el colectivo con los soldados y justamente han sufrido una caída, por lo menos yo creo que ha sido una caída de más de 10 metros en este trágico accidente, Carolina. Mirá, justamente recién Ignacio González Prieto traía a colación un accidente con una combi, un vuelco y demás, una caída de 6 metros que termina siendo un accidente fatal para todas las personas que viajaban. Esperemos que este no sea el caso, pero al menos se confirman algunas víctimas fatales. Caer de 10 metros para dimensionarlo realmente puede ser una tragedia, digamos, tremenda y sin sobrevivientes. No estamos diciendo que vaya a ser el escenario, pero realmente es un accidente muy, pero muy grave. Sí, ahí, como bien decía, Seba, ahí seguramente se van a hacer las pericias accidentológicas y mecánicas del lugar, van a hacer una planimetría. Ahí tenés que ver varias situaciones. Una puede ser que el camión haya venido a velocidad que no es la que corresponde, por lo tanto en la curva se pasa de largo, impacta contra el Guarray, que me parece que está marcado ahí en un lugar que se está mostrando por el dron, y vuelca el camión. La otra posibilidad es que ni siquiera haya generado la maniobra de giro, sino que haya ido directamente al vacío. O la otra es que pueda haber impactado sobre el paredón y también genera ese desplazamiento. Y hay que descartar, por supuesto, que en la cinta fáltica no haya ningún tipo de elemento, como por ejemplo aceite o algún tipo de combustible, que haya generado el desplazamiento lateral del vehículo. Eso lo van a ver en las pericias. Pero me parece como que lo que estamos observando ahí es como que el camión se pasó de largo en la curva. Vos, Seba, que estás en el lugar, me lo podrás confirmar, pero da la sensación que dio un mal giro y ese giro hizo que cayera al vacío. Hay que ver cómo está el camión. Sí. Sí, así es, Ignacio. Lo que vos mencionás va a ser clave, que va a ser la pericia mecánica sobre el camión accidentado. Respecto a lo que comentabas de la intención de girar en esta curva tan peligrosa, por lo que se ve, siguió de largo. Siguió de largo el vehículo y se va a estar investigando seguramente cuáles fueron las causas. Es una curva muy complicada, es una curva en donde por momentos quienes andamos, cuando está la carretera mojada como está en este momento, patina, resbala también, así que va en sintonía también con uno de los datos que estabas dando vos. Y para que tengan idea de la dimensión del accidente, tuvieron que intervenir dos nosocomios, una clínica privada y el hospital público de San Martín de los Andes donde fueron trasladados los heridos, muchos de ellos en vehículos particulares, dando cuenta de lo que ha sido esta emergencia que ocurrió, como les dije, acá nomás del ejército de San Martín. A ver, Sebas, justamente sobre eso te iba a preguntar, porque siempre uno cuando tiene que transitar una ruta de estas características, el camino, por ejemplo, el clásico camino de los siete lagos que todo el mundo quiere hacer y demás, quienes hemos podido transitarlo manejando con el auto, la verdad es que el nivel de disfrute a veces es relativo, depende del día que te toque. ¿Cuál es el agarre hoy en la ruta del auto? Sebas, no sé si te has trasladado allí en tu propio auto o si has podido transitar por esa ruta, pero ¿podría ser que haya pasado algo, que haya intentado frenar y no haya podido, no haya hecho a tiempo? No me quiero apresurar con esa hipótesis que mencionás, Caro. Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer el contacto con Sebastián Perone, que nos estaba haciendo una crónica realmente muy completa de esto que está sucediendo, desbarrancó un camión que trasladaba soldados del ejército, al menos una docena de ellos, lamentablemente se confirman víctimas fatales, no podemos precisar el número, pero esto es lo que nos está informando Sebastián Perone, periodista trabajando en el lugar. Allí vemos que han acudido al menos cinco ambulancias, conforme a la información que ha llegado hasta ahora. Esto es camino al lago Lolog en San Martín de los Andes. Realmente esta ruta es muy, pero muy compleja. Fíjate la proyección de la curva, Caro. Independientemente de la estructura de la curva, donde como vos bien decías, tenés que ver la pericia del conductor y el conocimiento de la cinta fáltica y del dibujo de la ruta, también hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. Por ejemplo, una de las cosas que hay que ver, si en las últimas horas llovió, por lo tanto hay agua en la cinta fáltica, si hubo mucha humedad, si por ejemplo, le podemos preguntar a Fernando, que lo tenemos aquí, si en la zona hubo algún tipo de nevada o algún fenómeno meteorológico especial en las últimas horas. Niebla. Niebla, hay que ver si en el asfalto hay algún tipo de elemento que pueda generar el desplazamiento. Mirá, hay una cuestión que es muy concreta, Caro. En la mayor parte de los hechos vinculados a los incidentes de tránsito o accidentes de tránsito, el 99% son producto del error humano. Después puede haber fallas mecánicas, etcétera, pero el 99%, esto por estadística, son errores humanos. Bueno, a ver, para decirlo en términos vulgares, seguramente vos lo expresarías de una manera más precisa, Ignacio, pero yo le preguntaba a Sebas por el agarre del auto, ¿viste? Cuando vos sentís que el auto está estable, que se mantiene... Hay que ver qué tipo de camión. Sí, y hay que ver también, Seba Penone está en contacto con nosotros, pero me parece que lo volvimos a perder, obviamente hay problemas de señal en la zona, pero nos daba realmente una crónica muy detallada de lo que pasaba ahí, veremos, además también en qué condiciones estaba el camión, independientemente del tipo de vehículo, en qué condiciones. A ver, para este tipo de lugares y para este tipo de rutas se acondicionan los vehículos, sobre todo en cierta época del año, ¿no? Sí, habría que ver cuál es el vehículo del Ejército. El Ejército, por ejemplo, tiene camiones Unimoc, tiene camiones Iveco, hay distintas marcas de los camiones que usa el Ejército. Hay que ver si el camión puede haber tenido alguna falla mecánica, eso se establece en la pericia mecánica y en la pericia accidentológica también. Bueno, ahí retomamos el contacto con Seba Penone. Seba, te escuchamos. Acá estamos, Caro. Sí, teníamos algunas dificultades de señal. Justamente nos habíamos quedado charlando un poco sobre lo que estaban las condiciones de la ruta 62, acá en la zona. Tuve que bajar, estamos en este momento, en la parte baja de la curva. Allí se puede ver a personal de bomberos que trabajó en el lugar, personal del Ejército, de la policía de Neuquén también. Y un dato no menor, que estoy viendo en este momento, las cintas fálticas son manchas de aceite o de algún tipo de lubricante. Ah, ahí está. De los vehículos que por aquí circulan. Por ahí es aventurado teorizar por demás, pero es una ruta complicada y que cuando está mojada, como está en este momento, muchos de los vehículos que por aquí circulan patinan en el asfalto, Nacho, claro. Ahí tenés un dato. Bueno, ahí hay un dato, por supuesto con la prudencia de saber que primero están tratando de rescatar y asistir a todas las personas afectadas por el accidente, luego se realizarán las pericias, todo esto son procesos largos, a veces hay más de un factor que incide. Exactamente, claro. No es solamente quizás algo de, no estoy diciendo que sea en este caso, pero algún tipo de impericia combinada con alguna condición climática o con una mancha de aceite, digo, se pueden dar varios factores al mismo tiempo. Mirá la curva, ahí eso está clarísimo. Ya de por sí la curva es peligrosa, es un factor que añade peligrosidad. Gonza, vos sos de la zona, bueno, la familia es de la zona, ¿no? Sí, sí, conozco muchas de las zonas. Eso es camino a la cordillera de los Andes y es camino al lago Lologo, digamos, una ruta que sale de la zona de San Martín de los Andes que uno utiliza habitualmente para ir a la zona de Pucón. Y tiene esta particularidad, lo que se veía recién con la imagen del dron, es súper interesante porque lo que la hace tan linda esta ruta, que son las curvas y contracurvas, tan pronunciadas, lógicamente demandan que uno vaya despacito, al mismo tiempo terminan configurando un peligro, ¿no? Recién le contaba a Caro fuera del aire, no es la ruta más utilizada como ocurre en el famoso Camino de los Siete Lagos, que es el que une a Villa Langostura con San Martín de los Andes, porque Siete Lagos se usa mucho, incluso hasta para gente que va a trabajar, va y viene en el día, en el caso del Camino al Lologo, es una ruta netamente turística, ¿no? De gente que va, la mayoría va de paseo a Chile o viene de paseo de Chile a la Argentina, es cierto que hay gente que trabaja a un lado y a otro de la cordillera, pero el grueso de la gente que va por este camino tiene que ver o bien con gente que hace turismo o bien con transportistas, como me parece que tiene que ver con este caso, pero insisto, el grueso es el turismo, ¿no? Sí, sí, bueno, lo decíamos recién, que esta ruta, al igual que la ruta de los Siete Lagos, tiene un componente que es que es muy pintoresca, pero si no sos conocedor, es difícil que sea meramente un trayecto de disfrute, ¿no? Porque venís con cierta tensión, son rutas para tener cuidado y resguardo, ¿no? La diferencia de esta con Siete Lagos, que Siete Lagos se mantiene casi todo el trayecto recta, porque la unión entre San Martín y Villa Langostura tiene camino sinuoso a la salida de San Martín y a la salida de Villa Langostura, después el resto es bastante recta, y este camino, que es el camino al Lago Lologo, al ser un camino más de cordillera, inevitablemente por una cuestión de tener que subir la montaña, te obliga a tener curvas. Es sinuoso. Bueno, a ver, vamos, seguimos con Sebastián Penone trabajando en vivo en el lugar, pero vamos a actualizar los datos meteorológicos para entender también qué pasó previamente, en las horas previas al siniestro. Lo tenemos aquí a Fer Confesore. Fer, contanos. ¿Cómo te va? A esta hora tenemos, en este momento, cielo cubierto. Por el momento no está lloviendo, claro, en la zona, ni tampoco hubo ningún tipo de precipitación, pero bueno, seguramente van a continuar con algo de inestabilidad en la zona, pero aparentemente el asfalto está en buenas condiciones, no se lo ve demasiado influenciado por la humedad, aparentemente la situación, por lo menos de la calzada, estaba en condiciones, pero bueno, habría que ver de qué se tratan esas manchas de aceite, que logró ahí registrar justamente el periodista, pero de todas maneras, a nivel meteorológico, hay alerta para la zona, pero es para la noche recién. Se ve que en las últimas horas no estuvo lloviendo, y si estuvo lloviendo fue algo tipo llovizna o lluvia débil, que no trae ningún tipo de consecuencia importante para las rutas y caminos de la zona. Bueno, retomamos el contacto con Sebastián Penones. Sebas, lo que estoy viendo es personal del Ejército, o al menos personal uniformado, vimos ambulancias, nos podés contar un poco cómo es este operativo, que entiendo involucra a muchas fuerzas, a muchas dependencias, ¿no? Sí, así es, Caro, el accidente ocurrió minutos antes de las dos y media de la tarde, intervinieron inmediatamente por una cuestión de cercanía personal del Ejército, que se enteró del accidente. La unidad que volcó es una unidad que pertenece al regimiento de montaña de acá de San Martín de los Andes, se movilizaron todos los cuarteles de bomberos de la zona para atender las emergencias, y por supuesto las cinco ambulancias disponibles que estaban en ese momento para el traslado de los heridos. Pero además, para que tengamos un poco idea de la magnitud de esta tragedia, trabajó personal civil con sus propios vehículos para el traslado de los heridos que estaban o más leves o que estaban de gravedad, pero que estando solamente a minutos del hospital local, se pudo trasladar de manera inmediata, digamos. Se montó un operativo a pocos metros de este lugar del accidente en donde momentáneamente se cortaba el tránsito y lo habilitaban por momentos porque también es una zona residencial. El camino a lo largo ha crecido muchísimo en los últimos años y también han surgido nuevos barrios, entonces también se ha generado algún cierto tipo de demora de la gente que quería ir a sus casas. Y bueno, eso ha sido un poco el panorama de lo que fue este operativo en la zona que todavía está en marcha, ¿no? Hay gente que va escribiendo en las redes sociales, está escribiendo una televidente que está en lo log en este momento, dice que el camino es todo de curvas, que hace algunos años lo rectificaron, que antes era de ripio, era muy peligroso, y ahora es todo asfaltado y está muchísimo mejor. Bueno. Sí, hay una parte, Gonza, te sumo a ese dato. ¿Qué va? ¿Qué es eso? Sí, efectivamente hay una parte que está asfaltada, el camino a lo log, que es hasta el barrio Caleuche, que estaremos de este lugar, estaremos aproximadamente a unos 8 kilómetros, donde finaliza el asfalto y desde allí en adelante continúa este camino de ripio, en donde en diferentes épocas del año las autoridades piden por el justo mantenimiento de la ruta, ¿no? Claro. Pero todavía, digamos, es una ruta mixta, la ruta provincial 62 hasta el lago Lolo. Bueno, tenemos otro video para compartir con ustedes del trabajo de rescatistas. Bueno, fíjense. Y se dio vuelta el camión, mirá. Un video, algo que ha registrado alguien con su propio teléfono. Se dio vuelta un camión de acá arriba y pasó para abajo, mirá. Sí, es impresionante la imagen. Acá, mirá. Y se dio vuelta el camión, mirá. Hay un montón de atrapados dentro todavía, así que... Se dio vuelta un camión de acá arriba y pasó para abajo. Sí, pero además pienso ahora la dificultad también de tener que primero sacar el vehículo, producir las tareas de rescate sin generar ningún daño a nadie. También me hago esta pregunta. Estoy viendo las características de este vehículo, que parece ser un camión, que trasladaba al menos 12 personas. Te hago una pregunta, Sebas. ¿Este tipo de vehículos está habilitado para trasladar esta cantidad de gente? El regimiento aquí en la zona para movilizar a los soldados. Sí, sí, efectivamente. Perfecto, perfecto. Porque digo que también esto plantea cierta peligrosidad quizás, ¿no? Sí, hay que ver qué tipo de camión del Ejército. El Ejército tiene algunos camiones que ha usado siempre, como por ejemplo el Unimog, y ha ido incorporando otros camiones en los últimos años. Son camiones que, por ejemplo, pueden tener la parte trasera, puede estar hasta cubierta con lonas, donde van los soldados sentados en bancos en los dos laterales, a derecha e izquierda. Ahí da la sensación que el camión no generó la maniobra completa para girar y el camión pasó de largo. Pasó de largo en la curva, en un momento se lateraliza y cuando se lateraliza cae el camión. Fijate cómo está apoyado el camión con las ruedas hacia arriba, donde, bueno, hay que ver la estructura, si resistió, hubo algún desprendimiento de la estructura del camión y expulsó los cuerpos de los soldados hacia los costados, o si algunos soldados pueden haber sido afectados por la misma estructura del camión. Ahí hay un trabajo de bomberos para tratar de rescatar a las víctimas, hay un trabajo de triage para determinar cuáles son las personas con mayor riesgo de vida, con riesgo medio, o que pueden haber tenido lesiones de menor gravedad. Luego hay un trabajo de bomberos para tratar de remover el vehículo. Muchas veces estos vehículos para rescatar a las personas se tiene que generar un corte de la estructura del camión con pinzas o tijeras neumáticas o con algún tipo de instrumento que no necesariamente sea de ese tipo, sea un poco más rudimentario. Y después vendrá todo un equipo de peritos para determinar qué fue lo que ocurrió. Va a haber un trabajo pericial acá muy grande, muy muy grande. La sensación así vista desde el dron es que el camión se pasó de largo, se pasó de largo en la curva. Una mala maniobra, se pasó de largo en la curva y se fue al precipicio. Está muy clarita la secuencia. Bueno, realmente muy triste porque hablamos y confirmamos víctimas fatales recién con Sebastián Pernone trabajando en el lugar. ¿Hay al menos algún número confirmado hasta ahora de por lo menos cuántas víctimas fatales ya habría, Sebas? No, no, claro, no hemos tenido oportunidad de acercarnos a las autoridades para que nos confirmen este dato. Están igualmente ya los peritos trabajando en el lugar. Y te diría que el hermetismo aquí en la zona del accidente es total también por algún tipo de respeto a las familias de las víctimas que ya han estado aquí inmediatamente minutos después de que se enteraron del accidente. Acá en San Marvín de los Andes te mueves muy rápido de un lugar a otro y inmediatamente después de que nos enteramos de la noticia ya estaban los familiares aquí en el lugar y en la zona y colaboraron con las tareas de rescate. Y bueno, también esa angustia de ver que sus familiares no estaban entre los heridos que eran trasladados, ¿no? Claro, sí, es terrible, es desesperante y solo ver la imagen ya lo es, no nos imaginamos, ni siquiera nos podemos aproximar al sentimiento de los familiares, es realmente terrible. Sebas, enseguida en unos minutos volvemos con vos. Muy bien, claro, gracias.